Música 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 Bienvenido a Mobile Legends Música a ver pero que era lo que hacía el otro inspirada por hasta 8 ataques básicos dentro y el límite de velocidad de ataque los ataques también ignoran 8 nivel 1 puntos de defensa el objetivo restauran 60 no mejor me quedo con mejor me quedo con inspirar banda como que me gustó mi configuración que no sé es qué heidans cruz rosales comenta configuración pro oja vale a esta configuración pro venga me voy a que algo me voy a voy a voy a escucharte me parece que eras tú adrián o heide no sé quién si vas un la ver retribución sí o sí efe ya no lo cambié bueno vale si es que sí para bajar las bestias verdad ya ya no lo cambié bueno ya 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 ni pero ahorita va ahorita nos tocaron argentina boludo chile nos tocó kagura bruno ginevere ángela y aulos de nuestro lado tenemos roger tenemos valentina por parte de de a ya no alcancé a ver pero vale voy a agarrarlo así y así venga voy jungla let's go ok ahorita con nosotros está alejo venga let's go let's go la diabla igual llegó banda ah sí mira salud saluda restárrala salud ok ok va ya voy viendo cómo funciona esta mierda no la había entendido la verdad no había entendido a esta esta este hechizo y dan's cruz rosales comenta si lo era para que vayas con la ok a la mierda de su que y luego como salen volando los poderes una pistola no es mi única arma ok en el centro abajo no hay nadie voy para abajo voy para abajo en el centro está la diabla con de abajo están atacando torre voy para abajo voy para abajo voy y luego y luego bienvenido carnal busco comenta si me gustó el móvil lejan está bueno puede ser llamar a la mierda ¿Por qué le falta jungla a tu equipo y en jungla utilizas retribución porque jungla es importante? Ok, casi la bajo a la desgraciada, se me escapó, viva güey. ¿Qué pedo se volvió a sanar? ¿O por tortuguita? ¿Me la hago? Se quedó un poco comiendo rabo. ¡Hala! ¡No seas imbécil, quítate de aquí! ¿Me dañó? ¡Hala! Se me escapó. Píntate, píntate paps, píntate porque hay violan. ¡Mierda! ¡Necesito apoyo! ¡Necesito apoyo, banda! Ok, ok, viene Dead. Dead es la hostia, así que estoy en buenas manos, aparte de que no roba kills. No puedes escapar. ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! Mira, venido el David y dijera, me va a robar mis kills. ¡Que mal pedo! ¡Oh! ¡Vamos a vagarlo pa' ¡Vamos a vagarlo pa' ¡Vamos! ¡Buena! ¿Qué se salvó? Comenta Si te das cuenta bro Todo equipo tiene un jugador jungla Ya que se encarga de farmear Ok, ok Eh, puta pues no, no me había dado cuenta Que no teníamos jungla nosotros Pero ok, voy a Voy a estar atento de eso, va Aquí está Dead, mira Dead está puseando chingón, chingón Ok Está distrayendo en lo que yo bajo torre Muy bien, ah no, 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 no Lo bajaron Ok Ok Ya no me dejó bajarlo Se fue el desgraciado Me gusta Roger Me latió, me latió Ay, pendejo Tortuguita Venga Tortuguita 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 Esa maldita nana Está nana también abajo Buena Mierda, mierda, mierda Híjole Híjole Destruyeron la de abajo Mierda, mierda, mierda Pues no estoy sano Pero qué carajo Es lo que hay Nuestra correa Está bajo ataque Se peló Bueno, 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 bueno Ok Niño de reducción Esta En el centro Está en el centro Voy pa'l centro Voy pa'l centro Detecto el olor De la... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ese güey! ¡Qué pedo! Se quedó recibiendo Los putazos Voy pa'lriba Ok ¡Hala! Son dos Venga, venga, venga Ok Ah, bajo, bajo Ah, veniste por más No No, no, esa pelea no la voy a jugar Ah, pinche David Va Tortuguita, tortuguita, tortuguita Anos Lord No voy a poder solo, no mames No, ni madres Píntate, 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 píntate Ah, pendejo Hija de puta Me bajó Simón, Simón, carnal Aguanta, deja, terminamos esta Valeo, madres Es que llegaron, güey, pinche equipo Están tragando pito por allá, güey Ala, chulada, chulada, chulada Venga, venga, bajen al Lord Bajen al Lord Venga Tocas Están al centro, están al centro, están al centro, están al centro Voy, voy, voy Bueno, 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 bueno Ok Ok Están formando aquí Soy un poco manco Yo también, yo también No hay pedo, no hay pedo, pa Cuidado, vienen atrás de mí, cuidado, cuidado Buena Chingón Ay, 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 no sé qué pasó aquí A ver, aguanta, aguanta, aguanta Haydans Cruz Rosales Comenta Jeje Me trabé aquí, hijo de la verga Finalizado Uy, pinche desgraciada, no Pélate, pa Pélate, pa Ahí detrás de mí, güey Hija de puta Che, vieja Me quería dar pinga Dije, no, esa no, esa no me gusta Esa no, ahorita no Cámara Davey Cámara Davey Buena, 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 buena Ahora sí Ahora sí, pélate, pa Ahora sí, mami Tengo la del Davey Pélate, pa Venga, venga Ese güey se ve que viola, güey Muérete, desgraciado Ok Y era la de abajo, compá Vale, 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 vale Ahí viene, viene Esa otra vez El manquito, el manquito, el manquito El manquito Ah, ya me lo ganaron Ese güey nada más entregaba el orto, carnal ¿Quién farmeó aquí? Cartelino ¡Cartelino, qué tranza, pa! Bienvenido, hermano Comenta Dale mi pinche demon Pégale a todo lo que le asco ¡A huevo! Ah, ya la vi, desgraciada Está allá abajo, mira A ver si te gusta A ver si te gusta A ver si te gusta Desgraciada Hace rato me agarró Tragando pene Pero ahorita ni madre Súbete, súbete, pa No estoy solo en esta lucha Lo veo, lo veo El manquito, el manquito El manquito, el manquito El manquito, el manquito Aquí está, mira Este es mío, este es mío, este es mío Ese es mío, pa ¿Dónde vas, loquilla? ¿Dónde vas, pinche loquilla, hija de luli? ¿A dónde vas? ¡Hala! No, no, no Ya me excité demasiado ¡No! ¡Hala! Me agarró, me agarró coraje El topo, güey ¡A la pinche partidato Que me estoy aventando Con el Roger Pa, no mames De puta madre, güey Hasta me, hasta me excité ¡Chingón! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Ok! ¡Hala, chulada, papi! ¡Chulada, chulada! ¡Venga, venga, venga! Extraño poder recorriendo mi cuerpo ¡Puro pa'lante, puro pa'lante, pa'l ¡Puro pa'lante! ¡Ah, me enfide el otro lado, peñarro! ¡No, no! ¡Y pinche hambreado! ¡Todo por pinche hambreado! ¡Ah, pa'l! ¡Todo por pinche hambreado, mames! ¡Todo por pinche hambreado, también que iba, güey! ¡Valeo madre! ¡Valeo madre la vaina! ¡Ah, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Chulada, chulada! ¡Cartelino! ¡Comenta! ¡Pinche demon! ¡Se ve que estás bien viciado, amor! ¡Mes rey esta caja! ¡Está bueno, güey! ¡Está bueno, mira! ¡Chulada, pa! ¡Ganador nato! ¡Felicidades por tu racha de 6, Vito! ¡Uh, la la! Mira, MVP, chingón ¡Likes para toda la raza! ¡La Diabla! ¡Alejo! ¡Ay, pinche Dave! ¡Mira, nos andábamos correteando pa' chingón, chingón ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡Bandita! ¡Dos horas, hostia! ¡Joder, las 11 de la noche! ¡Bandita, bandita! Voy a terminar el directo hasta aquí Hasta aquí lo vamos a dejar Pero, pero, estén atentos Porque Mobile Legends llegó para quedarse en el canal ¡Puta, güey! Está muy bueno, muy divertido, pinche jueguito Muchas gracias a toda la bandita que os quedó Muchas gracias a toda la bandita Gracias, gracias Vamos a ponerle captura Y Recuerden Mañana tenemos directo nuevamente Mobile Legends está bueno, eh Pinche Davey RobaKills Comenta Pinche Davey RobaKills Tuviste nueve soportes, nena A huevo, a huevo A huevo, a huevo Muy buena partida Muy bueno, muy bueno Pasó la prueba, bro Pasó la prueba, bro Chingón, chingón Adrián Adrián Superimba, pa, superimba, pa, superimba, wey Superimba Un gustazo, carnalitos Ya se la saben Vamos a seguir jugando Mobile Legends, banda Así que estar alertas Estar atentos Muy buen juego Muy buen juego, la verdad Muy buen juego Muy recomendado Así que Una abrazota a la distancia, banda Que estén muy bien Buenas noches Buenas tardes Buenos días Donde sea que estés Gracias por mirar el video, banda Chao, pa, ya tengo así Si, n, 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 n A la vaina Chingón, mire, chingón Ahorita Pues, hombre Gracias, gracias por habernos acompañado En este directo, bandita Toca despedirlos Porque hay que roncar Nos vemos mañana, Dibon Gracias Gracias a ti, mi Adrián Ya te la sabes Comparte con la banda, carnal Que le caigan más A ver Mobile Legends, banda Una abrazota a la distancia Mis hermanos Muchísimas gracias Mi David GG, carnal Buenas partidas Mi Diabla Voy pa' allá, nena No sales Comenta Cuídate, pa Cuídate, mi carnalito Heydance Gracias, carnalito Yo le seguiré Voy a llegar a el pico ahorita A la vaina Yo con eso Yo con eso Ahorita todavía falta Este, hacer otras cositas Pero Muy chingón Muy chingón Una abrazota a la distancia De canales Que estén muy bien Y buena noche, banda Let's go 14 kills, jugador 14 kills Hala Gracias, gracias, amigo Ahora sí Buenas noches, bandita Nos vemos Y mañana seguimos Con esta vainita ¿Vale? Gracias, bandita Let's go Welcome to Mobile Legends Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video